Estamos enviando a la Gaceta en el día de hoy una convocatoria a aquellas empresas que han cubierto y obtenido la elegibilidad correspondiente para participar en un concurso tanto de energía hidroeléctrica como de energía eólica. Se está incluyendo 100 megavatios correspondientes a energía eólica y 40 megavatios adicionales de energía hidroeléctrica, para un total de 140 megavatios. Dentro de las facultaciones que permite la ley, podemos llegar hasta 200 megavatios, porque así es lo que corresponde al 15% de la capacidad instalada en el país a la fecha de hoy. Sin embargo, lo estamos haciendo con 140 como una primera etapa y para promover la competencia entre los grupos que están declarados elegibles, que son más que las cantidades que estamos invitando a concursar. No debemos olvidar que la RECEP, en semanas anteriores, fijó una banda de precios, tanto para generación hidroeléctrica como para generación eólica. Esa banda es los límites inferior y superior que los oferentes pueden utilizar y no deben de salirse de dicha banda. Entonces, la competencia se logra con números de costos de energía eléctrica que estén dentro de dicha banda. Los 140 megavatios que estaríamos concursando, pues alcanzan para alimentar 56 mil viviendas promedio en este país. De manera que es un aporte importante de financiamiento nacional en el orden de los 350 millones de dólares y que estarían siendo ejecutados en el curso de los próximos tres años. Probablemente las plantas eólicas sean las que entren primero en servicio porque tienen tramitaciones más rápidas, financiamientos más fáciles de obtener y las hidroeléctricas vendrían desfasadas con respecto a las eólicas. Eso es lo que estamos anunciando en el día de hoy. ¿Por qué después de 10 años de no publicar una licitación o de usar la ley 7200, perdón, decidimos ir en esta oportunidad a una licitación? Por transparencia con los precios, transparencia con los oferentes y porque ayuda al usuario y al cliente del ICE a alejarse de depender o de pagar los costos de la energía térmica dependiente del petróleo. Esto nos acerca también hacia la meta definida por este gobierno de terminar con el 95% de energía renovable. en el 2014, caminamos hacia la meta de ser el primer país del mundo en ser carbono neutral, pero da también tarifas que serán competitivas y que nos darán una señal de por dónde las tarifas en hidroelectricidad y las hidroelectricidad que va de un poquito menos de 8 centavos a un poquito más de 12. Digamos, esa es la banda. Y la eólica es un poquito más reducida, va de algo más de 8 a algo menos de 11. Nosotros esperamos que tengamos una competencia de más de 10 empresas. La ley no permite que ninguna empresa venda más de 20 megawatts. Entonces, habrá al menos 10 empresas con los 200 megawatts en su totalidad cuando se terminen todas las fases. Como dijo Don Teófilo, primero se está de 140, luego, que significa 350 millones de dólares de inversión y luego llegaremos hasta 200, que significa 600 millones de dólares de inversión. Pero iremos haciéndolo en forma competitiva y paso tras paso para obtener el mejor precio para el ciudadano costarricense. El precio más bajo posible para el ciudadano costarricense. Finalmente, esto asegura que el gobierno y la administración chinchilla entrega una matriz totalmente armonizada con lo que fue el Plan Nacional de Desarrollo. Una matriz con más energía renovable, que tiene la participación privada, que complementa a la que ya el ICE tiene programada. Ya ustedes saben que el ICE tiene el gran proyecto de reventazón en marcha y que también será complementario a este esfuerzo. Y Costa Rica, pues, tendrá atendidas sus necesidades de corto plazo. Tenemos pendiente, con los gobiernos que siguen y las futuras generaciones, lo que de ahí en adelante sigue, el mediano y el largo plazo, y tendremos que tomar decisiones al respecto también. Pero deja asegurado que entre el sector privado y el sector público tendremos cubierta con la armonización pedida de energía renovable las necesidades de los próximos años. Muchas gracias. Verdaderamente es de celebrar que 10 años después de que el país había prácticamente paralizado las decisiones de otorgamiento de oportunidades al sector privado para la congeneración de electricidad en el marco de lo que la ley 7.200 ya permitía, pues, estemos finalmente dando el paso al que nos habíamos comprometido desde el inicio de nuestra administración. En este tiempo, en estos dos años, logramos avanzar, no solamente en lo que fue la preparación del reglamento, logramos avanzar en un proceso que no fue, digamos, sencillo por las dificultades técnicas que esto implicaba, pero que finalmente salió en la RCEP, que fue la fijación de tarifas con márgenes, digamos, competitivos que permitan y alienten al sector privado a participar de la congeneración de electricidad. Y finalmente, hoy se está anunciando ya el envío a publicación al diario oficial de La Gaceta, a la invitación del concurso público a las empresas del sector privado para que participen de estos 140 megawatts que van a estar siendo licitados. De acuerdo a los planes que nos ha informado el representante, señor presidente ejecutivo de LICE, en el mes de julio estaría esperándose proceder con la debida adjudicación. De manera que nos vamos moviendo de acuerdo a lo que habíamos previsto y a la par de estas acciones administrativas, seguimos, por supuesto, comprometidos con la tramitación de la ley de contingencia que se encuentra en el primer lugar de la Comisión Especial. Como bien ustedes saben, se están reabriendo y reanudando las negociaciones después del periodo de extraordinarias y nosotros confiamos también en que podamos avanzar en esa dirección de manera que dejemos al país, no solamente con la capacidad que tenía ya debidamente atendida, la capacidad que nos permitía la ley 7.200, sino que también le podamos dejar al país un marco jurídico que permita ampliar la participación de los distintos actores en el mercado de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Muchas gracias.